Hey Saiyajines y Saiyajinas del Planeta Tierra Aquí Goku Gameplay y un nuevo video para su canal Y nada, hoy vamos a jugar lo que viene siendo un videojuego que acabo de hallar Que se llama Soul Worker Es muy bueno, vamos a comenzarlo Vamos a crear un anime, bueno, un personaje de anime Me llamó la atención este, igual puedo crear varios Ok ¿Cómo le pondré? No sé Se ve bueno el juego chicos Ok, pues al parecer así comienzo Lo puedo personalizar Mi pelo se lo dejo Ojos, verdes, azules, verdes, lo voy a dejar Colores de piel Está bien Misa, café, así Ah, nombre va a ser Ay, je Goku Gameplay No, bueno Gameplay Quería poner problemas, no se puede Así que nada más voy a poner Goku Voices A ver A ver Esta No le puso movimientos al parecer Ok, aquí está nuestro primer personaje Vamos a comenzar Es que como soy nuevo aquí Nunca he jugado esta clase de juego Me han dicho que, bueno He visto que es muy bueno el juego Es como Saw Art Online Solamente que aquí No sé si se usa espada o no Eh, chicos Acabo de ¿Cómo se llama? De comprar un nuevo micrófono Y espero que se escuche muy bien Ok, vamos a jugar Ok, vamos a jugar que onda voy a brincar más de escenas luego yo estoy lleno veo ahí algo vamos a ir para allá pero no me puedo mover aún no sé por qué ok, aquí ya me puedo mover aquí corro, aquí camino y con la D no sé qué haga ah no es para correr para acá para correr lo utilizo ahora nunca he jugado a este ya 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 no ya 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 esta ecocinosa quien me va a narrar aqui parece unos lobos la posición de Goku ok la posición de Goku vamos a ver qué pasa con estos tipos ah ok la R me volteó más rápido hola oye pues soy Goku qué te pasa yo me encargo de él wow espera oh qué genial ok nos protegió al parecer el niño ese creo que él te da de poder para poder vencerlos me disculpe si se oye muy fuerte la voz del juego pues es que no puedo cambiarla ok creo que lo mató el niño se desmayó ok ok hey kid no sé qué ay eso es malo eso es muy malo al parecer qué es eso porque esta serie la quise pues cómo se llama la quise subir al canal eh la verdad que me llamó mucho la atención el juego y de hecho puedes crear varios tipos de personaje no nada más este que aparezca en un hospital al parecer sin poder ni nada por el momento o sea sin sin el rayito eso ni nada no puedo brincar me sale eso ok opción ah puedo bajar un poco el volumen a ver vamos a ver si se puede son si vamos a bajar un poco el volumen la música también la voy a bajar un poco si ok para que no se oiga tan fuerte la verdad a ver aquí hay un soldado marino vamos a hablar con él no no puedo no puedo correr la verdad acá está la tipa voy a ir con la tipa al parecer voy a hacer una pequeña serie como estoy diciendo de este tipo de F para hablar ok ok a ver sinceramente no leo esto porque yo no se ingles no se mucho ingles pero como que si le estoy entendiendo su historia ok what fij f vamos a ver qué nos dice este este video no lo quiero editado así que A ver vamos a ponernos Aquí con la chica esta Así Voy a poner más así Y voy a tomar una pequeña foto Para la miniatura Listo Me parece ya me he tomado la foto Así que Nada más A ver Tu chica de acá Lagartija Estás el lagartija y todo O sea tipo Está algo ¿Cómo se puede decir? Algo raro De hecho creo que a usted no le importaría nada de esto A mi me sale en inglés todo Yo lo quería en español pero Nada salió en inglés así que Este tipo al parecer le gusto Aquí Vamos a closet Listo No sé lo que estás diciendo Pero gracias ¿Cómo se supone? Aquí F ¿Puedo ir por acá? Ok No sé si el juego será online Creo que sí La mayoría es online Ok Oh ya Ok Ok La cara de la chupa Es algo parecido a minecraft tipos Ok Se queda la tipa así como en shock Ok Tengo que brincar Ahí está Este tipo ¿Cómo cruzo esto? Hey ya había llegado Ok no sé qué hice pero bueno Puedo traspasar Chico les recomiendo que jueguen este juego chicos está bueno 100% recomendado 100% recomendado chicos Ok se enoja la tipa Nada chicos Pues se me hace Que hasta aquí voy a dejar esta parte La primera parte No no voy a Voy a Voy a ¿Cómo se llama? Como digo voy a hacer una serie Espero les guste el primer capítulo Si fue así Dale un like por favor Y suscríbete Y suscríbete Ya que me va a apoyar mucho A su máquina Oh que chido la verdad A ver vamos a ver Vamos a ver el 1 El 2 Y el 3 Ok Z Ok Perfecto Vamos a cruzar todo El nivel para Para ¿Cómo se llama? Para que 28 combos Wow Está chido el juego chicos Hay muchos Hay otros con espadas Así A ver si jugamos Con otros personajes Aparte de De este No sé lo que dice Pero bueno Si alguien sabe inglés Dígame Para Me ayuda a traducir esto Porque Oh rayos Compare Pérese Creo que al parecer Son muy fuerte Para ese robot Estoy demasiado fuerte Para ese robot Chicos A ver Donde estoy Chicos Si ustedes quieren Que suba otros Capítulos De estos Déjenmelo En la descripción Hasta que voy a dejar Este La primera Primer capítulo Que quiero subir De este Juego La verdad Que me Me gustó Mucho Así que Nada Vamos a ver En closet Ex Y vamos Guardarlo Porque dice Que no puedo guardar Dice Que tengo Que Completar La misión Que no sé Que Pero yo Quiero guardar Tutorial Es Es un tutorial Es un tutorial Fuego Si Es el Fuego Pero O sea Es un Tutorial Esto Ok Ok Ya está Que voy a dejar El video Yo No quiero Entretenerlos Tanto Igual Ok Ok Llevamos Mucho Tiempo Disculpe si me ando durmiendo Chicos que aquí es bien tarde Vamos a ver Ok Ya creo que voy a ir a la A la casa O sea a la tierra Shio Está en ¿Cómo se llama? Es ahí donde estoy viendo el Rukotong Está chido eh Está chido esto La verdad que me gustó mucho el juego Me llamó mucho la atención Nunca había jugado así un juego Es un MMO Es que la verdad se me figura Un poco a A lo que he dicho South Art Online Creo que hasta aquí voy a dejar el video No sé qué pasó Ay Dios No sé qué pasó aquí No sé por qué me salió esto Ok Última vez no Ok ahora sí creo que aparezco en online Creo yo Porque este es un juego compartido en online No sé Sí al parecer este es online Bueno chicos Que de verdad Que genial Es un juego es online Así que Nada chicos Espero les haya gustado este video Al parecer Ay No sé qué estoy haciendo Espero les haya gustado el video Si fue así Dale like Y suscríbete Es el sonido online Suscríbete Y nos vemos en el próximo video Chao chao Adiós